Que mostraba es camiñolos Que mostraba es camiñolos Es camiñol pasantumé Que mostraba es camiñolos Que mostraba es camiñolos Es camiñol pasantumé Soda, soda Soda, desñate a casa ni clau Soda, soda Soda, desñate a casa ni clau Que mostraba es camiñolos Que mostraba es camiñolos Es camiñol pasantumé Que mostraba es camiñolos Que mostraba es camiñolos Es camiñol pasantumé Soda, soda Soda, desñate a casa ni clau Soda, soda Soda, desñate a casa ni clau Soda, desñate a casa ni clau Soda, desñate a casa ni clau Soda, desñate a casa ni clau